¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Coral y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Wow! Estoy muy 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 feliz porque en el video del día de hoy voy a estar probando dulces y golosinas coreanas. Si te gusta esta clase de videos, no olvides apoyarme con un buen like y dejarme aquí abajo en la cajita de comentarios tu opinión con respecto al video. Primero que nada, quiero agradecer a mi amiga Mappy de Navi Market por darme este montón de golosinas que ya van a ver. Me dio tantas, tantas golosinas y tantas cosas que he tenido que dividir el video en dos. Uno dedicado a golosinas y otro dedicado a comida. Es que es demasiado, no podría, o sea, no puedo, no puedo con tantas medas. Bueno, aquí tengo la bolsita que ya la he abierto. Trae un montón de cosas que la verdad es que no sé por dónde comenzar. También tengo unas bebidas. Van a ver parte de ellas en este video y otra parte en el segundo video. Lo siento si escuchan como que golpes. Por alguna razón por acá están destruyendo las pistas. No sé qué está pasando. No sé por dónde comenzar. Hay varias cosas que me llaman mucho la atención. Tengo esto que se llama Banana Kick. Vemos a una banana o un plátano jugando fútbol. Dice un snack de banana con sabor artificial. La honestidad por delante. Sabor artificial está muy bien. Parece como pepito. Pero ¿será de sabor a plátano? No lo sé. Huele que... Huele un montón de a plátano. Ok, esto es extraño. ¿Será dulce? ¡Oh, Dios mío! Ok. Este es extraño. Tiene sabor a plátano dulce, pero es rarísimo porque viene como un chitos, como un chisitos. Oye, ¿me gustó? Me gustó, me gustó. Le voy a dar un 6 de 10 porque está raro. No me lo esperaba. Este me parece cool. Oye, algo que me encanta es que los envoltorios son otro mundo. Ah, son muy hermosos. Creo que este sabor barbecue lo come a unas papitas al hilo. Por favor, a barbecue. ¡Ah, mira! Son como estas especies de palitos. Ok. Me gustó. Tiene como un ligero, pero así, chiquitito picor. Pero así, diminúsculo. Yo sé que la gente... Ok. Ya está picando. Ya está picando. Ya está picando. Pero es un picor aceptable, ¿eh? Aceptable. Lo puedo tolerar. Tolerante. Está como su cosita. Está muy bien, ¿eh? Creo que esto combina bien con alcohol. La gente que usa alcohol. Yo porque no bebo, pero creo que comidas como estas, exactos como estos, combinan muy bien. Le voy a dar un 5 de 10 porque creo que sabe muy rico, ¿eh? Lo único que medio me desorienta es el picor. Después tengo estos aros de cebolla. Me parece chévere. A mí me encantan los aros de cebolla. Vamos a ver qué tal son estos. Ah, qué rico huele. Mira qué precioso. Bueno. Rico. Me gustó. Pero no tiene tanto sabor a cebolla. Me lo imaginé con más sabor. Pero no tiene. Está rico. Está muy rico. Le voy a dar un 7 de 10 porque siento que le faltan más sabor a cebolla. Probe la textura, el crunch, crunch y la forma. Está divina. Vamos a probar esta bebida que está hermosa. Es hermosa. Mira qué chiquita. No sé si hay que batirla, ¿verdad? Es mocha latte. Oh, huele rico, huele bien rico. Creo que sí había que batirla. Está rico. Está rico. Está rico, está rico. Pero siento que le falta más sabor a café. O sea, a mí me gusta como que con mucho sabor a café. Está rico, ¿ah? Lo compraría todos los días. Lo compraría totalmente. Le doy un 8 de 10. Me gustó. Me gustó mucho. ¡Ay! Esto lo vi. Y se pareció lo que son más lindos. Chico, bye. Esto parece un alfajor. Sí, es un alfajor. Miren. Tiene como más melo. Me encantó. Ok. 10 de 10. 10 de 10. Totalmente. Cusita bien hecha. Cusita hermosa. Este me llama mucho la atención. A mí me encanta, me encanta el manis amarillo. En mi país le decimos hojotos. Popping Crunch Chips se llama. ¡Oh! Huele rico. Y miren cómo es. Es como un triangulito. Ok. 10 de 10. 10 de 10. Donde quiera que vayas. Me encantó. Me encantó. Y luego. Este. Amiguitos. Yo lo vi. Y el color rojo. Este color. Esta tonalidad de rojo. A mí me. Me causa intriga. No sé cómo se pronuncia. Extreme Flavor Cracker. Cracket. Cracket. Perfecto inglés. Debe ser algo de pescado, algo de langosta. Debe ser picante. Así que. Vamos a ver. Wow. Huele. Huele al muelle. Quiero que sepan que no me gusta el pescado. Pero es interesante. Yo. Yo le dije a Mappy. Que yo quería probar cosas nuevas. Y que sea divertido y todo eso. Y yo sabía. Yo sabía. Que este momento iba a llegar. Voy a tener aquí mi mocha. A ver. Qué interesante. Pero no. Si a ti te gusta el pescado. Si a ti te gusta el sabor como que de langostinos y eso. Esto es para ti. Te lo aseguro. Porque sabe un montón. Y creo que esta no pica. O sea, no pica la verdad. Dice hot and spicy. Pero lo que me impactó es el sabor a pescado. Que es bien, bien fuerte. Pero es interesante. Pero sí. Le voy a dar. Un. Uno de diez. Porque no me picó. Pensé que me iba a picar un montón. Y la última bebida. Es esta cosita hermosa. Qué bueno. Es una bebida de uva. Y creo que la cuestión de esto es que tiene uvas adentro. Creo. No sé. Yo tenía que batirla. Y la batí. Ahorita va a ser un desastre. Es mío. Huele bien rico. Huele a. Gaseosina de uva. Tiene uva. Qué rico. Miren. Le he hecho toda una menobra para poder sacar esta uva. Tiene uvitas. Me encantó. Esto es toda una innovación tener uvitas. Le voy a dar un 10 de 10. Y no es gaseosa. O sea, no tiene nada de gas. Es como un juguito de uvita. Está deliciosa. Y bueno. Esto ha sido todo por esta primera parte del video. Espero que les haya gustado un montón. Y si tú vives en Lima, en Perú o en cualquier parte de Latinoamérica y del mundo. Y quieres probar esos productos totalmente coreanos y de excelente calidad y sabrosura. Puedes pedirle a mi amiga Mappy de Navi Market. Te voy a dejar aquí bajito en la cajita de descripción sus redes sociales y su número de teléfono. Para que vayan y hagan su pedido de extra deliciosura coreana. Y les va a llegar directo a su casita. Y estén súper pendientes en el canal. Porque este video va a tener una segunda parte de probando ramen coreano. Así que cuando esté listo, lo voy a dejar aquí arribita en la tarjetita. O pueden chequear en mi canal. Y nada, espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustaría que siga haciendo más videos así probando comida o cosas nuevas, extrañas, nuevas. De Asia, Corea, Japón o cualquier otra parte del mundo. Déjamelo aquí bajito en la cajita de comentarios. Y yo con gusto lo seguiré haciendo. Porque este contenido es súper, súper, súper cool, súper nice. Me encanta. Porque pruebo cosas nuevas. Y es divertido. Nos vemos para la próxima. Bye, bye.